La organización Unidos por Nuestra Gente y la Fundación Guerreras Dominicadas en el exterior invitan a la comunidad de Manooya Pense en Estados Unidos a la gran fiesta de Cala Profondos el próximo 11 de noviembre. El sábado 11 de noviembre desde las 9 de la noche en Casa del Mar, Nuestra Anibar, con la salsa nueva y romántica de Luisito Gómez y su orquesta Calle 107. Te extraño, como extraño esos días felices. Una fiesta que no te puedes perder. Cuando tú me abandonaste. Con la orquesta que viene llenando grandes escenarios. El próximo 11 de noviembre. Luisito Gómez y su orquesta Calle 107. No llores más. Además llega el más bailable, DJ Andy, el Kiki Sabroso y DJ Twenny. Sábado 11 de noviembre desde las 9 de la noche en Casa del Mar, Restaurant y Bar, 1779 Western Avenue, Nibarón. Información y Valencia llamando al 646-533-3729 y al 347-489-2855.